Hola, 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 hola Como tanto hay que salir a mi amor Tiene una copa llena de cintas de licor Estoy mezclando en estas copas el dolor Y el sufrimiento que me hiciste en tu pasar Si yo te enviado hoy es para olvidar A ese amor que al lado nos va a buscar Si en cada lágrima te estoy derretando Se refleja lo que me hiciste en tu vivir ¿Qué es para ti, Coyo, mamá? Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Como saltando ¿Qué es el número 43? Coyo, mamá, así No vas con tener mi sufrimiento Siento que poco a poco me estoy muriendo A veces pienso que es castigo del interior Y en mi destino así ya me puedo no ser Si yo te enviado hoy es para olvidar A ese amor que me ha atacado con tu mar Si en cada lágrima te estoy derretando Se reflejaron que me hiciste en tu vivir Si en cada lágrima me ha atacado con tu mar ¡A esa hora que me hiciste en tu mar Si en cada lágrima te estoy derretando ¡Suscríbete al canal! Y el sufrimiento que me hiciste en tu pasar Si yo te veo voy a estar a olvidar A ese amor que me ha apagado en todo el mar Y cada lágrima que suena a rato Se reflejaron que me hiciste en tu vivir Para mi amigo Zanfarrón ¡Llevan a Cajaparta! ¡Con tres! Acabaste de mí y el sufrimiento Siento que tocan como me estoy sufriendo A veces pienso que te activo en mi señor Si en mi destino hay que perder Todo yo sé Si yo te veo voy a estar a olvidar A ese amor que me has apagado en todo el mar Y cada lágrima que suena a rato Se reflejaron que me hiciste en tu vivir Se secaron mis lágrimas De llorar y llorar tanto Mi cojito se cansaron De tanto de tanto tanto Se secaron mis lágrimas De llorar y llorar tanto Mi cojito se cansaron De tanto de tanto tanto Se secaron mis lágrimas De llorar y llorar tanto Mis cojito se cansaron De tanto 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 Se secaron mis lágrimas De llorar y llorar tanto Mi cojito se cansaron De tanto 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 Y cada lágrima que suena a Dios Sí, esa soy Rosario Corre 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 La gente que no se cansa, levanta el pelo. Chica de bailando, chica de gozando. Mira cómo fue, la bolita menos. Mira cómo fue, su bolita menos. Mira cómo fue, su bolita menos.